Después de que Nihon de Twice subiera algunas fotos a Instagram luciendo ropa de la marca Tommy Jeans, las fotos se llenaron de diversos comentarios de odio hacia la idol, ya que al parecer los fans de Blackpink mencionan que está copiando el estilo de Jennie, no solo con la ropa sino también con el peinado y maquillaje. Este no es un problema reciente, desde hace meses e incluso años, algunos blinks han comparado los atuendos que llevan las idols, incluso las poses para las fotografías. Varios fans de Twice tratando de defender a Nihon comentan que la que ha estado copiando el estilo es Jennie, mostrando pruebas. Sin embargo, aún existen fans que están intentando calmar este odio sin sentido, pidiendo que no dejen comentarios de este tipo en las fotos de la idol, ya que están odiando sin ninguna razón. Incluso en redes han mostrado lo linda que es la relación entre ellas dos, esperando que este problema pare. Tres duelswestor. ¡No! Gracias por ver el video.